Pandole, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Partido se puede sacar con Carlos Buseño. Digo, amistoso, yo sí que el motivado, la marcha de Gabriela, el fift y todo, además, no vas a salir de nada. Bueno, sí, es un ambiente de fiesta, de partido amistoso y creo que nosotros nos sumamos un poco a la fiesta, dando muchísimas ventajas. Una de las series de personas ya han jugado el jueves, ya han llegado bien en la mañana a Sevilla, después de llegar aquí a las 4 de la mañana, también, un viaje donde se presiona. Va pasando la cuenta, le ha determinado esa ruta en Valencia. Distintos factores que uno puede tener como justificación, pero yo creo que el club quizás, o el físico, no respondió para haber hecho el partido más adiputado, pues ahí que tú y más buena oportunidad. Hubo oportunidades, pero ellos se pusieron muy pronto por elante, por el gol. Bruno Chikulini, el primero, ya prácticamente todos se nos apagó. Sí, partimos nosotros antes, que se hagan el gol de la línea, después ya se pusieron la ventaja rápida y ya manejaron el mercado. Y además, un poco van a dar mucha vuelta, son partidos amistosos, que reciben pagimientos, también distintos rendimientos, jugadores que no están jugando normalmente, jugadores jóvenes, pero igual, claro, perder 4-0 dólares. Eso te iba a decir que se sacan siempre positivas y negativas, aunque se me ha visto gente de cantera que ha entrado, cansancio acumulado, y bueno, ya esperar al partido de Chile, que llegaremos seguramente quizás más físicos. No, por eso digo, y justificaciones hay muchas, porque yo creo que no es bueno si entrase a la justificación. Yo creo que es bueno tener una exigencia, desde el punto de vista personal, como técnicos, también con latentes jugadores, en tratar de mostrar en cada uno de los partidos que uno juega una exigencia individual, un rendimiento, un espíritu de equipo, que uno tiene que obligar a ser competitivo, se juega lo que se juega.